A las orillas del río, lavaba ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío marchitaban su carita De todo aquel caserío, ella era la más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir Y su amor se disputaban por ella, podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día, cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Aquel día amaneció, nublado en el firmamento Rosita al río bajó, llevando su cargamento Un hombre se le acercó, trayendo un mal pensamiento Rosita del alma mía, le decía que ranchero Como esperaba este día pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía o en el intento me muero Debajo de aquel encino que en ese lugar creció Aquel torbo campesino de rosita se burló Luego la echó al remolino Y el río se la llevó Y el río se la llevó ¡Gracias! ¡Gracias!